Como ya se acerca la celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, que será Dios mediante el 9 de julio, me permito presentarles el facsímil de la novena a la taumaturga indiana del nuevo reino de Granada, María Santísima del Rosario de Chiquinquirá, compuesta en 1754. Ojalá les parezca al menos un documento curioso. Gracias. 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 Gracias.